Nosotros cuando surgió la idea, el equipo de la asociación con el Colo Breit en brucha a la cabeza y todo un grupo de padres, el club, un grupo inmenso de gente que trabaja atrás de los niños, tuvieron la idea, obviamente el Ministerio de Deportes dijo, sí, vamos a acompañar. Saben ellos que tienen nuestro apoyo incondicional, y así como ellos, todas las disciplinas deportivas. Y bueno, la verdad que lo habrán visto ustedes, están llevando una impresión muy buena de emisiones, estamos felices de, en estos cuatro años, haber armado un equipo como el que armamos, hoy empieza a dar su fruto en el alto rendimiento, como siempre armábamos y hablábamos, y decíamos junto a Hugo, a Oscar, armar un plan de trabajo. Empezamos agrandando las bases, haciendo foco en eso, y fuimos creciendo. Hoy en este último año de gestión estamos enfocados ya en la última etapa del desarrollo del atleta, que es la parte de la formación, desarrollo, alto rendimiento, y bueno, nos vamos a armar un equipo técnico realmente que es un orgullo. Michel Cero a la cabeza, profes, un kinesiólogo, nutricionistas, deportólogos, PF, un equipo inmenso. Así que los atletas en emisiones hoy tienen, como lo dicen los que nos vienen a visitar, la misma posibilidad probablemente que tendrían en las capitales, y eso es algo muy importante, que bueno, es el comienzo de un trabajo que todavía hay mucho por dar. ¿Cuánto también una tendencia, no es casualidad, ministro, repite otra vez, estos campus en todo el país arrancan otra vez en emisiones? Sí, sí, emisiones está marcando agenda en el deporte argentino, es una realidad y nos enorgullece decirlo, estamos trabajando fuerte con todas las áreas, siempre lo hablábamos con todo el equipo del Ministerio de Deporte y de todas las disciplinas, la única forma de trabajar de esta manera es juntos, y así lo venimos haciendo, todos juntos, empujando cada uno desde el lado que sabe, poniendo a disposición de los atletas, de las federaciones deportivas, todo lo que tenemos, emisiones hoy tienen un capital humano, y hoy de infraestructura realmente muy bueno, que cuando esté lista la pileta, cuando esté lista la pista de atletismo, Misiones la verdad va a ser un polo de desarrollo, creo, de todo el norte argentino, muy importante, y bueno, lo que vamos a lograr es que nuestros niños, que es lo que más queremos, no rápidamente migren, no rápidamente se vayan a Buenos Aires, al Senar, a los grandes centros de desarrollo, sino que se queden un poquito de tiempo más acá, la familia contenta porque tienen a los niños cerca, el desarraigo es fundamental para el desarrollo deportivo del niño, porque quedate bien tranquilo que no entrena lo mismo si a la noche duermen su pieza, en su cama, que si duermen en una pensión, entonces es importantísimo que se queden un poco más de tiempo en Misiones, con todo este trabajo que se viene haciendo, Dios quiera antes de fin de año inaugurar esta infraestructura deportiva, más el gimnasio del Separ, que está en pleno funcionamiento, con todo el equipo profesional, este de soporte, estamos en el camino adecuado. Lanzando el primer campus regional de entrenamiento, Dakar 2022. Como por ahí había iniciado, gracias a Dios, después de los Juegos 2018, se hizo una evaluación y a través del ENAR y de la Secretaría de Deportes, se lanzó muy rápidamente el programa Dakar 2022, ya desde el mes de febrero, nunca se dejó de trabajar, desde el mes de febrero ya tuvimos las primeras reuniones, en marzo, y ya tenemos los lineamientos para dar inicio a las actividades. Creo que natación está un poquito avanzado, ya tenemos toda la regionalización y todo el calendario anual de recorrer el país en una primera instancia, y luego desde el mes de septiembre con una segunda recorrida por todo el país. Hoy estamos en la primera concentración regional, en la cual están representadas las cuatro provincias del NEA, con una X cantidad de nadadores, de las edades, de los Juegos 2004-2007. Nosotros, con Andrés, que estuvimos durante todo el proceso, luego se van a incorporar seguramente más técnicos, porque solo se nos hace muy difícil recorrer todo el país. Y también con nuestra evaluación propia, pensamos que este proyecto va a ser el lanzamiento de la natación juvenil argentina, y que va a ser solamente el inicio. Por eso abarcamos a las edades más chicas, porque tuvimos la experiencia de que en el proceso anterior nos llegaron nadadores 2003-2002, que la categoría era 2000-2003. Entonces nosotros queremos ver los talentos también de, no solamente 2004 y 2005, los más grandes, que generalmente son más rápidos, sino ver los talentos de desarrollo y ver las capacidades que tienen estos nadadores también 2006-2007. No importa que tengan diferencias de edad, diferencias físicas, diferencias de salto, diferencias de tiempo, sino queremos ver los talentos de cada uno. Y así, por todo el país, y así vamos a trabajar durante los cuatro años. Tuvimos esta experiencia que quizás la abandonamos en el proyecto anterior, que no la queremos abandonar, y la confederación está muy metida en el proyecto para que esto continúe y el año que viene se incorpore en categoría 2008, al año siguiente 2009, al año siguiente 2010, y que nos sirva de desarrollo para todo lo que es la natación juvenil. Este proyecto Dakar a nosotros nos hace proyectar no solamente a cuatro años, sino que en el medio tenemos campeonato sudamericano 2021, copa guana panamericana 2021, tenemos campeonato mundial 2021, 2021, y todo eso, y el juego 2022. Todas estas edades, comprendidas del 2004 al 2007, van a estar comprendidas en estos campeonatos. Entonces, para nosotros es fundamental tener este proyecto, gracias a Dios que el ENAR lo pone en funcionamiento muy rápido, porque desde el Estado Nacional, y desde el ENAR, del Ente Nacional, que es mixto, entre Secretaría y el apoyo privado que tiene el Ente y las confederaciones, nosotros vamos a poder tener una preparación de juveniles como no la hemos tenido en mucho tiempo. Gracias a Dios la tuvimos, sí, al 2018 y tuvimos los mejores resultados a nivel sudamericano, una segunda mejor actuación histórica de toda la historia de la natación en los campeonatos sudamericanos en el 2017. Ahora en el 2019 casi logramos llegar a la cantidad de oros que tuvimos en el 2017, tuvimos algunas bajas, los JOC nos dejaron también algunas secuelas, secuelas de presión, secuelas de prensa, secuelas de muchas cosas, de presiones por parte de las instituciones, de parte de la provincia. Tuvimos algunos abandonos de nadadores que lo notamos en este campeonato juvenil, si no creo que hubiéramos superado lo del 2017, nadadores muy importantes que no pudieron participar en este campeonato sudamericano. Así que bueno, ese es el parámetro, para nosotros no va a ser la primera visita, si no es mía será Andrés y será de los técnicos que se empiecen a sumar al proyecto porque hoy me toca dirigirlo, este proyecto lo inició Orlando Mocagata, lo continué yo en el 2016. Bueno, ahora me toca acomodarlo de nuevo, pero nosotros somos un equipo de trabajo en el cual todos tenemos la misma filosofía del desarrollo. Así que le toque a quien le toque venir, vamos a seguir trabajando de la misma forma. Vuelvo a reiterar el inicio, no termina acá porque esto es una concentración regional y cada técnico de cada provincia tiene su concentración provincial. Hoy vemos a 40 chicos, pero vamos a tener aproximadamente 100, 120 chicos en esta mira, en los informes que nos van a hacer los provinciales a Gustavo Alcolo, que va a ser el entrenador, el tecnificador y el entrenador regional, y él con nuestras planillas a nosotros y nosotros vamos a hacer el seguimiento de los chicos y cuando volvamos vamos a tener ya en tres meses o en cuatro meses, vamos a tener la evolución que tiene cada chico en todos los test que nos estamos llevando y todas las evoluciones que vamos a ir teniendo mes a mes de lo que vamos haciendo. Desde mi punto de vista, como entrenador principal acá de la zona, se pueden imaginar la satisfacción que tengo y bueno, también sentirnos orgullosos de ser la primer provincia del país que da el puntapié inicial de este proyecto olímpico juvenil de los Jogos 2022. Y bueno, desde ese punto de vista, obviamente agradecer al ministro, al Ministerio de Deportes, a todo el equipo que está trabajando, a la Asociación de Natación, a la Subcomisión de Natación del Capri, porque bueno, cuando nos dan o me dan la seguridad de que cuando se proponen los proyectos, uno va con confianza a decir, nosotros lo vamos a hacer, porque sabemos que tenemos acá el apoyo incondicional, hasta podría decir, de la provincia de nuestra querida Misiones. Y bueno, por otro lado, destacar que están los 42 participantes seleccionados, o sea, al 100% de lo previsto, vinieron los 10 de Corrientes, los 10 de Chaco, los 10 de Formosa, y los 12 misioneros, y con sus entrenadores provinciales, y bueno, y la presencia del Head Coach Nacional, que vino en persona, lo mismo que el PF, que está a cargo del programa físico. Bueno, eso habla un poco de lo relevante y lo importante que es este proyecto, y bueno, feliz por eso.